Hola y bienvenidos a la sección de Abriendo Cajas, en esta ocasión tengo en mis manos la Premium Edition de Catherine Full Body para Playstation 4 El juego de Catherine salió originalmente en el año 2011 para Playstation 3 y Xbox 360 De hecho la edición de colección de esa versión original no la he podido conseguir Catherine Full Body es una edición extendida que salió en el año pasado, en el año 2019 Incluye un personaje nuevo que es Rin, lo estarán viendo en portada También incluye animaciones nuevas, niveles nuevos Me imagino que en Playstation 4 debe correr como mínimo a 1080, quiero creer yo Y en si no se que otros cambios habrá recibido Salieron 3 versiones en esta Full Body, la normal, una con el Steel Case y esta que es la edición vamos a decir de colección De hecho el nombre exacto es Catherine Full Body Heart Desire Premium Edition Entonces veamos que tal está, estarán viendo en la pantalla lo que viene siendo la caja exterior Que es en si una slip cover, vemos en portada Catherine Full Body El nombre de la edición, Heart Desire Premium Edition Atlas que es la publicadora y desarrolladora Clasificación M, vemos la de personaje de pelo rosa que es Rin La de pelo rubio es Catherine con C y la otra es Catherine con K El protagonista realmente no recuerdo como se llama, así que omitiré el nombre Por un costado vemos de nuevo el nombre, las ovejitas, el contenido de la edición En la parte trasera vemos de nuevo algunas imágenes del juego Vemos de nuevo el contenido Y creo que es todo lo relevante Cabe resaltar que este juego no lo he jugado, así que no les puedo decir mucho sobre él Sé que es un juego de acertijos, rompecabezas He visto que el personaje Tiene que escapar como de una Trituradora o algo así Como si el escenario se estuviera deshaciendo Y el personaje tiene que ir subiendo Pero les digo, es un juego que no he jugado Ya que me limité Nunca he visto muchos videos Aparte de los trailers, ya que es un juego que quería jugar Así que veremos Que tal está, también estarán viendo Que al quitar el slip cover La caja tiene un arte También muy llamativo De nuevo son estas ovejas que van cayendo al parecer Y vemos que son diferentes Creo que esto es un parte del escenario En el juego Son las piezas que vas moviendo Para poder ir avanzando Pero en sí no les puedo decir mucho más Entonces déjenme sacar todo el contenido de la caja Y a continuación Veremos que tal está Cabe resaltar también que Va a salir una versión de Catherine Full Body Para Nintendo Switch Obviamente viene en caja normal de Switch No viene en una edición de colección Ni nada por el estilo Sé que incluye un llaverito Pero no sé si aparte de eso Incluirá algo más No sé, a lo mejor un manual O algo similar Pero al menos si tienen La consola Nintendo Switch También tendrán la oportunidad De probar este juego En este caso yo me fui por la versión De PlayStation 4 Ya que me salió muy barato Me costó únicamente 800 pesos Y estoy seguro Que la edición de Switch Será mucho más cara que eso Al menos aquí en México Ya tengo aquí todo el contenido Fuera de la caja Así que empecemos Con lo más sencillo de mostrar Es el soundtrack Que lo estarán viendo Ahí en pantalla Primeramente cabe resaltar Que vienen este tipo de cajitas Que no me gusta Este tipo de cajitas De cartón Las cuales pueden dañar El disco en sí Vemos en la portada Las protagonistas Que son Catherine Con K y con C Y la nueva personaje Rin Catherine Full Body Soundtrack En la parte trasera 21 canciones O 21 sí 21 melodías Y el disco Tiene un diseño Con la Catherine Concella La Catherine Rubia Y de nuevo Catherine Full Body Soundtrack Realmente un diseño bonito Me agrada El diseño de la caja Y del disco Lo que no me gusta De nuevo Es que sea una cajita De estas de cartón Pero ni modo Que se puede hacer Y de hecho Esta edición Sí tenía espacio Para que incluyeran Una caja Más resistente Pero Pues me imagino Que por costos No lo hicieron Ahora pasemos A otro A otra parte El contenido Que es la que De lo que más Me llama la atención Y es este pequeño Libro de arte Desconozco Cuántas páginas Incluye exactamente Pero ahí Lo estarán viendo En pantalla Que son las que más Que son tu tiesincas Como tor Supreme ¡Gracias! 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 Eso fue el libro de arte de Katherine Fullbody de 48 páginas. Realmente bastante bueno, pasta dura, así que es un gran agregado. Ahora pasemos al siguiente objeto, que es un objeto curioso, ya que estoy acostumbrado a que incluyen ediciones de colección, digo figuras de colección, pero no peluches en sí. Ahí lo estarán viendo en pantalla. Es esta ovejita con ropa interior, de hecho tiene la ropa interior del protagonista. En sí no sé qué representa, no sé si sale en el juego o qué, pero es un agregado interesante a esta edición de Katherine Fullbody. Me imagino que ya que fue el juego, pues se aclararán todas mis dudas. Pero ahí lo están viendo en pantalla, creo que tiene bastante calidad, es muy bonito. Entonces un gran agregado a la colección. Aunque este sí no sé dónde rayos lo voy a poner, ya que al ser de este color blanco se va a ensuciar muy fácilmente. Ahora pasemos a lo que más nos interesa de esta edición en sí, que es el juego, el cual viene en este bonito steelcase. Cabe resaltar eso que es un steelcase. La principal diferencia entre un steelcase y un steelbook es la lateral. El steelbook en la lateral tiene un plástico en el cual pegan una etiqueta con el nombre de ya sea la película, del juego o lo que sea. Y en este caso los steelcase tienen unas bisagras que permiten abrirlo completamente para que se vea una sola imagen. Lo que no me gusta de este tipo de cajas es que me parece que son más frágiles que los steelbooks y de hecho la pintura se cae más fácilmente. Al menos en mi experiencia, no tengo tantos, pero los pocos que tengo he tenido ese problema. Pero en sí es muy bonito, el arte es muy bueno. Vemos en la parte trasera a Rin y en la parte frontal a las dos catering con el protagonista ahí de cabeza. Realmente el arte es muy bueno y sobre todo con esta imagen que se junta en una sola pieza. En el interior es un poco más sencillo con algunas ovejas cayendo. Y claro, el disco que tiene el mismo arte de la portada con las tres protagonistas y... Bueno, las tres protagonistas femeninas y el personaje que utilizamos nosotros de nuevo cayendo al vacío, al precipicio. Y en sí, eso es todo el contenido para esta edición de Katherine Full Body Heart Desire Premium Edition. Es un nombre bastante largo. El juego, como les digo, pues he visto muy poco sobre él. No lo he jugado, no he tenido oportunidad. Es la primera vez que lo tengo en mi colección en PlayStation 4. Así que veremos qué tal está. Realmente espero mucho sobre él ya que he escuchado muy buenas críticas. La versión de Switch me llamó la atención, pero realmente no creo comprarla ya que lo tengo en PlayStation 4. Pero tal vez si me gusta lo compré para llevar. Eso fue todo el contenido de la edición. Hagamos una recapitulación rápidamente. Tenemos el Steelcase, muy bonito, un gran agregado a la colección. Tenemos esta ovejita de peluche que, como les digo, va a ser difícil de mantener limpia. Tenemos también el libro de arte y el soundtrack en este horrible cartoncito. Realmente el contenido me parece bastante bueno. Me costó únicamente 800 pesos la edición. Creo que lo vale. El precio normal de la edición es de 1800. Realmente no sé si es un precio que pagaría, pero 800 me parece bastante bien. Entonces esto ha sido todo por el video. Gracias por haber visto este video de la sección abriendo cajas y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!